Es la primera vez que Francia decide publicar imágenes de este tipo con drones, esto mientras París da por terminada su operación militar de casi una década en Mali. Las fuerzas francesas abandonaron la base militar de Gossier el martes. Un día después, vehículos de fabricación china, supuestamente utilizados por el ejército maliense, llegaron a la base abandonada. Las imágenes afirman que los soldados malienses pasaron la noche en el exterior y, según el ejército francés, los mercenarios del grupo ruso Wagner durmieron en una tienda de campaña. Más tarde, el miércoles, un tuit enviado desde una cuenta falsa hablaba de los crímenes cometidos en la base por las fuerzas francesas ya retiradas. Las imágenes de vigilancia filmadas el jueves parecen mostrar a los soldados cubriendo los cadáveres con arena. Luego, otro tuit enviado desde la misma cuenta falsa muestra un video de la escena que acababa de ser montada. Las imágenes publicadas por Francia muestran a los soldados filmando los cuerpos que habían cubierto con arena. Esa es la base militar de Gossier, evacuada por las tropas francesas a principios de esta semana y a unos tres kilómetros de distancia se encuentra el escenario montado. Se trata de una maniobra de desinformación que se estaba gestando y los militares franceses decidieron por primera vez hacerla pública. Francia y Estados Unidos han acusado a los mercenarios de Wagner de desplegarse en Mali. Sin embargo, las autoridades locales dicen que están en el país como instructores militares. La última revelación del ejercito francés llega cuando las relaciones entre Francia y Mali se hunden aún más. Gracias por ver el video.